J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta 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 Ponte alerta, ponte alerta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Y, E9 el molleto, eh Pipe en el demente J, D, B La plataforma de los prospectos Julio Basora Dime qué es lo que es Y los entrenadores Que bajen los prospectos Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Y, E9 el molleto, eh Pipe en el demente J, D, B La plataforma de los prospectos Julio Basora Dime qué es lo que es Y los entrenadores Que bajen los prospectos Para la J, D, B La real plataforma Por más Eh, F U, producido Si, casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Y, E9 el molleto En JDB, la plataforma de los prospectos, Julio Basora, dime qué es lo que es, y los entrenadores, que bajen los prospectos, para la JDB, la Real Plataforma. Ah, ah. En JDB, la plataforma de los prospectos, Julio Basora, dime qué es lo que es, y los entrenadores, que bajen los prospectos, para la JDB, la Real Plataforma. Ah, ah. F, U, U, U.